Y aquí estamos ya para analizar la previa de lo que va a ser uno de los clásicos, uno de los derbis, en realidad se le llama porque es la misma ciudad más interesante del fin de semana y es por supuesto el Atlético de Madrid, Real Madrid. Estoy en el set de donde trabajo habitualmente en el noticiero de Directive Sports, pero más allá de esto quería aprovechar para conversar de lo que va a ser este lindo partido que trae como protagonistas a Cristiano Ronaldo por supuesto y cómo dejarlo a un lado si viene a anotar dos goles y de igualar para algunos y superar para otros la marca de Raúl González Blanco como máximo anotador del Real Madrid. Lo cierto es que este fin de semana tiene la oportunidad de finalmente batir ese récord que la liga por ejemplo no le da por un gol polémico que hubo respecto a un tiro libre donde se desvió esa pelota en Pepe, pero más allá de esto el Real Madrid sí le da como que terminó de romper el récord del ex jugador del Real Madrid. Pero bueno, más allá de esto hay que hablar del Real Madrid que viene de ganar en Champions, viene muy motivado, tiene arriba en la tabla de posiciones al Villarreal que también va a jugar el mismo domingo pero unas horas antes del equipo merengue y tiene al Barcelona que también viene sin Messi por supuesto y además va a jugar un partido importantísimo frente al Sevilla que no arrancó bien la liga pero sigue siendo siempre un rival muy fuerte. Decaer, además en Barcelona porque juega el sábado, decaer el Barcelona y de algún resultado también del Villarreal negativo el Real Madrid con la victoria pudiera asumir el liderato en la tabla de clasificaciones así que una semana posiblemente redonda para Rafa Benítez ante tantas ausencias que va a tener justamente en lo que va de días con la incorporación o la última incorporación del colombiano James Rodríguez. Y por supuesto hablar de Cristiano y de la importancia también para él de terminar de consagrarse en el equipo merengue y darle la victoria a su equipo. Y bueno, y un Atlético de Madrid que viene mermado por haber perdido justamente en el Vicente Calderón, el lugar donde se va a disputar este derbi, en la semana en Champions frente al Benfica así que viene motivado para intentar ganar y subir a la cima porque en esta ocasión está quinto en la tabla de clasificaciones muy cerca de Villarreal que es el líder. Nosotros nos despedimos y por supuesto se los dejamos ustedes. ¿Quién va a ganar el derbi? ¿Quién va a ganar el clásico? ¿Atlético o Real Madrid?